Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vivir vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com. O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en High Five. O en Tinder. Sí. A ver, hace la confesión, Medina. Ah, sí, cierto. La confesión. No era tan importante. No, no, no. Esto es alegre. No sé por qué. Es que no tengo otra canción. Debería buscar una canción que diga confesiones alegres. Confesiones. Confesiones dramáticas. Confesiones alegres. Confesiones alegres de hoy es que tuve una negociación. Eh, 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 para un show eventual que se haría para enero. ¿En serio? Eh, por esa razón salí hoy aunque no tenía que tener, no debía hacerlo por la restricción de placas. Entonces, para lograr tener derecho a circular hoy, fui a Escalante el viernes. Ajá. Donde el señor Daniel Quirós, que por medio de Daniel me dio un permiso temporal para tener un par de horitas este sábado para poder salir. Obviamente había que hacer el chiste porque yo le dije a Daniel, mira, yo reacto la carta, yo voy a Escalante el viernes que puedo salir y vos me la firmas. No. ¿Verdad? Esa era la premisa. Ajá. Llego a Barrio Escalante, ahí está Daniel, ahí está Jan, está el gato, está Oliver. Oliver, el gato cola de mono. Oliver, el gato de ellos, sí, que tiene una cola toda partida. La tiene la cola así como un mono, la cola en espiral. Cola de mono, es como mono chancho. Sí. El gato cola mono chancho. Y Oliver, ahí está, y llego yo con el clásico chiste. Y Daniel cayó pero redondo. Llego yo así con lojita, yo. Buenas, señor Quiroz, vengo a entregarle, por favor me puede firmar el recibido del paquete. Ajá. Y Daniel, ¿cuál paquete? No puede ser. Y yo, este. Qué pollo, mae. Cayó y toda la gente, porque había unas visitas ahí, había una gente, no sé, creo que los de la base estaban presentes. Ay. Y al frente de todo el mundo así cayó pero redondo. Qué pollo, mae. Sí, entonces, bueno, me firmó la carta, eso fue el viernes. Y después te mandó la firma por correo ahí cuando ya había sido. Ah, sí, puteado me mandó la firma después. No, mentira. El mae dijo, no, ahora se la mando por firma electrónica, hijueputa. Yo tengo, yo tengo una, la firma, la carta que yo tengo tiene una firma electrónica. Ah, ¿sí? Sí, yo agarré la firma y la, me pasó la firma, me la, me la, me le tomó una foto a la firma y yo la puse en PNG y se la puse la carta. Hijueputa, entonces, ¿pa' qué yo fui ayer con las presas, hijueputas, que habían para regresar? Mae, hora y media de Barrio Escalante a Santo Domingo, de regreso, en la tarde. Sí, quería saludar, le compraste una vibra, por lo menos. Yo tuve que ir el otro día por este regalito que les tengo a los pájeres y les compré una vibra porque, ey, manda huevo. Mae, no, es que lleva de paso. Un par de vibras les compré. Mae, tras de que las entradas heredias son limitadas, ¿verdad? Autopista, por neón nieto del cementerio o métase por montaña y ruece que no lo agarren las FARC. Y ya llegó heredia, ¿verdad? Y ahí se mete por Santo Domingo. Esas son como las tres vías. Y de tres vías, dos cerradas ayer. No, 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 es una porquería. Yo creo que era el propio, para evitar que hubiera mucha gente en la calle con la pandemia. Entonces dijeron, manden a todo mundo, manden a los que reparan cables, eléctricos, internet, los que reparan calles, acueductos y alcantarillados, fuerza y luz. Manden a todo mundo a bretear a la vez en la calle para cerrar vías y asegurarse que llegue poca gente. Y había una presa del carajo. De el demonio, madre, para bajar a neón nieto. Y encima están arreglando la autopista después del puente del Zapriza. Que cierran los carriles. Primero es un carril para abajo, luego... Yo tengo que pasar por ahí, güey. Ajá, ah, bueno, sí. Ay, sí, es cierto, que vos venías de ahí. Se me ha olvidado que me mudé a Mingo. Te conté que me pasé a mí. Ah, sí, sí, te pasaste a Mingo. La cosa es que me costó llegar el viernes, pero ese fue el castigo por tratar de hacerle la broma a Daniel. No, y lo que es tu compromiso de ir hasta Escalante solo para hacer esa broma porque te pudo haber mandado la firma. Yo iba ensayando. Por... Todo el camino yo iba, bueno, vengo que me firme el recibido de este paquete. Vengo que me firme el recibido de este paquete. Yo iba pensando una libra de clavos y un formón, una libra de clavos y un formón. Ajá, qué bueno. Y eso fue el viernes. Y todo ese castigo de la presa de regreso para poder ir hoy tranquilo a una reunión en Tibás. Ajá. En la cual, si todo sale bien, esperemos que sí, y no me gane la jugada de nadie más de aquí a enero, yo sería el primer humorista nacional en actuar en una boda gay. Uy, mae, qué bueno, weón. Y cobrada. Cobrada, sí, yo voy a actuar. No como todo el reguero de sobrados de nuestros colegas. Yo dije que yo lo hacía gratis. Ahí está otro sobrado. Ya no, yo era de esos sobrados. Porque vos, Rodrigo y Yalobo, Susurro. Susurro, todo el mundo le iba a hacer gratis. Todos de putitas, de putitas. Totalmente. Ahí andaban diciendo, yo me presento gratis con tal de actuar en la primera boda gay. Yo no tuve que decir ni mierda públicamente y me contactaron. Y es súper, súper estúpido porque en una boda gay hay plata, papá. Claro, va a ser en el Bradison. Imagínese, guau. Entonces, querían una reunión en persona porque da la casualidad que uno de los organizadores, que fue uno de los que me recomendó, es amigo mío. Ajá. Entonces, era en la casa del amigo mío, en tibas. Me voy para allá. Los conozco. Empezamos a hacer la clásica entrevista, ¿no? A averiguar datos personales de la pareja en cuestión para sacar chistes, ¿verdad? Les empiezo a decir, ¿cómo está la cosa con la familia? Hay gente conservadora. Porque esto es, hay que mencionar al elefante en la sala. Que es que ustedes son dos hombres. O sea, en el momento hay que decir dónde está la novia y que todo el mundo entienda la estupidez. O sea, ¿vos crees que ellos van a invitar a alguien de la familia que va a estar todo el rato así como, no, yo me opongo? Claro, sí, sí. O sea, dije yo. No me parece. De hecho, yo les dije que traten de quitar la parte que dice el que se oponga que hable ahora o calle para siempre. Que pongan nada más que el que se oponga calle para siempre, ¿ya? ¿Eso lo dicen en un matrimonio civil? No sé. No sé con uno civil. Como yo soy una madre devoto, yo solamente voy a bodas católicas. Pero no sé en los civiles. No lo dice. Ah, dice don Jorge que no. Ah, pero que lo digan. Es más dramático. Ese es el problema con las bodas civiles. Son demasiado como aburridas, ¿no? El drama ahí. En cambio, en las bodas católicas, es el sacramento del matrimonio. Claro. Y es la cruz que cargarás en tus hombros hasta que la muerte lo separe. Oiga, pero, y qué raro que un matrimonio católico sí lo digan. ¿Desde cuándo la iglesia católica le pide opinión a la gente? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Es cierto. Es muy raro. Es muy, muy extraño. Sí, sí, sí. En cambio, el, el, el... Ma, quítate esa música que te está dando ganas de llorar. Sí, sí, perdón, cloquito. Ah, es que parece que la novela, el, el, la iglesia católica, alguien nos dice que no dice eso. Que eso es vara, que eso es de novelas mexicanas. Dice, dice Bertalía. Yo quiero bodas de novelas mexicanas. Qué aburrido. Que habla ahora o calle para siempre es para las novelas mexicanas. No, y yo me imagino que también es como muy gringo, ¿no? Sí, pero, 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 ¿qué nos pasa? Copiamos un poco estupideces de México y Estados Unidos y no copiamos lo bueno. Eso es bueno, eso es, eso es importante. Ma, yo quiero dramas mexicanos aquí. Ma, yo quiero bodas en las que llegue la otra. Armar un despelote y a decir, no, no se puede casar. Que esta vara se vuelve un, 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 eh, eh. Ay, ¿cómo se llama? Que se vuelva caso cerrado. Ajá. Porque es un, un casamiento. Entonces, caso. Caso cerrado. Excepto que llega el que se opone. Entonces, ya, ya se abre el debate. Ya. El, 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 el guarda de seguridad que siempre está, el, el negrote grandote se llamaba Iván. Yo le había puesto otro nombre, pero era Iván. El, el que siempre interrumpí y decía, doctora, que aquí nos acaba de llegar por Redex un documento que, de vital importancia, que puede cambiar la, el destino de este caso. Y siempre era algún documento, hijo de puta, que, 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 que hacía un despiche y que cambiaba por completo todo el transcurso de, de la denuncia que había ahí. Entonces, en este caso es una boda, ¿sí? ¿Y tú a qué vienes? Yo me quedo casado con ella. ¿Y cuál es el problema, entonces? De que me dijeron que tengo que venir acá porque supuestamente va a venir un paquete ahorita que va a demostrar que ella estaba casada antes y que no se ha divorciado. Entonces, pues, no me puedo casar. Mmm. Ya. Entonces, ahí es cuando la doctora Polo puede decir, bueno, entonces, el que se oponga, que habla ahora o calle para siempre. La doctora Polo que iba a decirle, ¿y cuál paquete? ¿Cuál es ese? ¿De cuál paquete? Este. ¿Le ha pasado que está con las gónadas hinchadas porque los hipster vapeadores echan el vapor en su cara y le dicen que eso no hace daño porque no tiene nicotina? Somos su solución. Somos Vaponón. Vaponón. Vaponón, el único y exclusivo repelente contra vapeadores. Solo recibe Vaponón en spray al molesto hipster vapeador y en un 2x3 irá a ser nubes al Parque Francia. Vaponón. Ay, qué asco, huele a miaos. Pero no hace ningún daño porque los miaos no tienen nicotina. Vámonos. ¿Vos recibiste, a vos te dieron clases de música con flauta dulce y a mí no? A todos nos dan clases de flauta dulce y aprendemos el himno de la alegría, ¿no? No, a mí no me dieron clases con flauta dulce. Eso fue después. Mis hermanos sí recibieron. Yo creo que, imagínese si estoy viejo, Mike, a mí no me dieron clases con flauta dulce. Yo creo que... ¿No estaba en el programa del Ministerio de Educación en ese tiempo? No, yo creo que las personas, los carajillos a los que les dieron flauta dulce... Desarrollaron un sentido musical más. No, esos carajillos, esa lista de útiles fue la que se llevó... Más bien, ellos la recuerdan como la lista de útiles en las que se llevaron la peor decepción acerca de un sabor en el mundo. Porque estoy seguro que todos los carajillos probaron esa flauta a ver si era dulce. Todos, maestro. Estoy seguro que ese día que llegó la flauta dulce, dieron... ¿Por qué se llama flauta dulce? Y lo primero que uno hace es... Todos ustedes, los que me hicieron flauta dulce, ¡Jueputa, yo probaron esa flauta! Sí la probaron. Sí, bueno, algunos, ¿verdad? No teníamos tanto... Yo no tuve ese problema, ni nunca quise como probar mucho. En algún momento en la vida la chuparon para ver si estaba dulce. No, yo estaba en escuela pública. Y solo había una flauta por sección. Ah, ¿en serio? Entonces no iba a estar yo agarrando y chupar el hijo de puta flauta. No les compraban flauta acá, no les daba flauta, pero eran muy baratas. No, no, yo sé, pero la situación en esas épocas, maestro, estábamos... Pero esas flautas eran como precios súper popular o no. No, maestro, pero es que recuerde que en ese entonces... Porque era en la lista de útiles, estaba en lista de útiles. En ese entonces había sido el terremoto de Limón, maestro. Desde 1991, maestro. Y en la escuela, maestro, la economía del país se jodió con ese terremoto, maestro. Y no había plata para flautas. Solamente una flauta por sección. Y lavarla, después de que el que terminara de tocar tenía que ir a lavarla. ¿Qué fue? Puro como ahora, con las manos y todo lo del COVID. En ese entonces era también, ¿verdad? Pero sí, maestro, la situación era sí, maestro. No se podía tener ese tipo de lujos que tal vez usted sí tuvo. Yo pensé que ibas a decir algo de que tuviste una flauta en tu boca en la niñez y cosas de así. Ay, ¿quién no ha tenido una niñez? No, yo sí, yo toqué, lo que más aprendí yo fue guitarra. ¿Ah, sí? Sí. De ahí yo sufrí pues la discriminación por ser zurdo, ¿verdad? Porque cuando yo era, bueno, siempre he sido zurdo, pero me dan una puta guitarra por primera vez. Y obviamente yo me coloco la guitarra de esta manera. Y el profesor de guitarra me dice, ah, no, qué pereza, habría que cambiarle las cuerdas de lugar y todo. Ah, no, 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 no. Entonces le da vuelta la puta guitarra y me obliga a aprender a usarla como derecho. Y así aprendí. Fui discriminado por serdo. No, pero es que a los guitarristas les enseñan a tocar, a los zurdos les enseñan a tocar guitarra como derechos. Porque no es que siempre va a encontrar una guitarra para serdos. Vaya, dígale eso a Jimi Hendrix. ¿Tiene la guitarra para zurdos? Tenía, ya murió, no sé si te contaron. Sí, pero es que es... ¿Quién dijiste que era? Jimi Hendrix, ¿verdad? ¿Hendrix? Jimi Hendrix es... Quizá el guitarrista zurdo más famoso de la historia. Por eso, pero es que, madre, era Jimi Hendrix. Paul McCartney. Bueno, McCartney es bajista, pues también toca... No sé si te contaron que toca guitarra también. Sí, batería y... Batería, pero básicamente él hace todo, él es dios. Sí, flauta dulce toca también. Flauta dulce, fijo, toca a Paul McCartney, claro. ¿Del himno de la alegría se lo tiene? No, a él le hicieron una dulce. Ya. Tiene tanta plata que mandó a que le embarren miel y varas para que al chile le sepa dulce. Un plástico que no se le quita lo dulce. Sí, se le hicieron de melcocha. De melcocha. Tiene una flauta hecha de melcocha. Eso es el nivel de poder de Paul McCartney, madre. Y para zurdos. Y para zurdos. Tiene una flauta para zurdos en donde los dedos principales son los de la izquierda. Sí, no sé si eso afectará acá, pero... Sí, pero los pobres tenemos que aprender a tocar zurdos, tienen que aprender a tocar guitarra. ¿Como yo? Sí, 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 sí. Y bueno, como ya hemos hablado antes, las guitarras eléctricas para zurdos son las más feas siempre en una tienda de música. Son las más feas. Las más lindas, sí, las Epiphone, las Fender, las Telecaster, las Stratocaster. Todas esas son preciosas, pero uno busca una para zurdos, siempre la más fea de todas y una marca más pura mierda. Claro. Es una discriminación espantosa cuando el mejor de todos es Hendrix y que era zurdo. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, debería ser como... Qué ironía, ¿verdad? Es por eso que ahora todos los guitarristas hay que cobrarles un impuesto en ACAM y el zurdo se le cobra el doble. Debería. Que van a ser un top 10 de eventuales impuestos que ACAM le puede cobrar a músicos. Estimado y fiel amigo, amiga, amigue, pajero, pajera, pajere. Sobra decir que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos convulsos, de reclusión, un poco de miedo, incertidumbre económica y sobre todo frustración sexual. Aquí en La Paja Nocturna queremos continuar con el show, queremos ofrecer, aunque sea por una hora, un rato de esparcimiento, de diversión, de risas, con nuestro humor sano, blanquito, bonito, rosadito, para toda la familia, más ahora que están todos confinados en la casa. Pero eso no es fácil, sobre todo teniendo nuestra manera de ganarnos la vida temporalmente suspendida, al no poder actuar en bares, teatros y demás locales públicos. Estamos haciendo un gran esfuerzo para continuar con el show, con el podcast humorístico número uno de Costa Rica. Y como somos más duros que la hierba que crece debajo del concreto, hemos ideado una manera de continuar en contacto con ustedes. Así, queremos invitarles a que se nos unan en las nuevas grabaciones virtuales de La Paja Nocturna, las cuales se harán por medio de sesión privada vía Zoom. El costo del acceso a la sesión será de 2.000 colones y eso le permitirá interactuar con nosotros, enviar sus preguntas y hasta ser parte de una entrevista en vivo y en directo. Además de disfrutar de contenidos bonus track que no estarán disponibles en la versión grabada. Así es, hemos copiado el modelo de las strippers online y de más de una que otra Sugar Baby que conozco, porque así de creativos nos ponemos cuando nos lleva puta. Si alguna vez le dimos gracia o le entretuvimos o mínimo le acompañamos, le pedimos de corazón una ayudita y que Dios se lo pague para continuar operando y cubriendo los gastos de producción del show, el café mío y los brownies de Pérez. Así es, acabamos de recurrir a la lástima. Ya van dos recursos, así que ayúdenos y disfruten todos los sábados a las 8 p.m. del podcast humorístico número uno de Costa Rica. Ahora virtual, dese un respiro o más bien dele un respiro a su familia y disfrute de La Paja en vivo. Visite lapajanocturna.com barra inclinada eventos para más información sobre cada próxima sesión, porque La Paja Nocturna sigue ahora virtual antes de seguir en cuarentena. Sobra decir que el podcast siempre se publicará en otras plataformas como Spotify y Apple Podcast días después, como siempre se ha hecho. Tampoco es que somos FUTV, solamente que ofrecemos la opción de interactuar en vivo con nosotros y disfrutar de... Ah, ya lo acabo de decir todo, no me hagan repetirlo. La cosa es que van a tener el placer de que están ayudando a La Paja Nocturna, así que los esperamos todos los sábados a las 8 de la noche. Recuerden, más información en lapajanocturna.com barra inclinada eventos. ¡Chau!